y ampliándose, ¿no? Sí, te agradezco otra vez, siempre ustedes acompañándonos desde el año pasado también, con una nueva modalidad que el Perchero Solidario ahora también recibe muebles y electrodomésticos. Sorprende, ¿no? Porque venían ya con una movida importante, ya lo que es ropa están acercando a distintos comedores y vieron otras necesidades. Es así, como decís vos, el año pasado acercamos a 6.000 personas todo lo que es ropa de abrigo y ropa porque está abierto durante todo el año. Y la modalidad de este año es, además de la ropa de abrigo que acercamos a los comedores y merenderos y a las familias más vulnerables, decidimos incorporar el tema de los electrodomésticos, lo que uno tiene en su casa que a veces o compra otro y lo tiene ahí, esa donación sirve y cómo sirve. ¿Ya cuentan con distintos televisores que están entregando en distintos comedores? Exacto, ahora vamos a empezar a hacer la entrega la semana que viene. Bien, esto todavía, o sea, la primera nota es esta que me estás haciendo vos y nos acompaña también el cine multiplex y otros medios y otras empresas, porque lo importante de esto es el tema de concientización, que además de ayudar, el tema de concientizar en las universidades, en los colegios, hicimos el perchero en el colegio Norwich que nos dio un muy buen resultado y otros colegios lo quieren replicar, y también la universidad. Así que en ese sentido vemos que la sociedad de Pilar acompaña y lo bueno es que la trazabilidad queda demostrada porque después subimos las fotos al Facebook. Eso es claro, la transparencia sobre todo. ¿Y cómo lo responden desde los distintos comedores? ¿Cómo es la respuesta de ellos? Bueno, nosotros tenemos, siempre decimos nosotros que las verdaderas solidarias son las que manejan los comedores y merenderos. Y entonces cada vez que nosotros tenemos o vamos y sabemos las necesidades, incluso ellos nos mandan por WhatsApp y dicen, mirá, nosotros nos hace falta, ahora se rompió el televisor, por ejemplo, o la cocina. Entonces vamos haciendo una lista de las necesidades de cada uno y a medida que va entrando lo vamos previendo, poniéndolo a disposición. Lo pasamos a buscar a la donación, es así el sistema. Mirá, Javier, es muy interesante. La gente manda la foto al Facebook o llama al celular y después nosotros hablamos al comedor o merendero y le decimos, tenemos por ejemplo un microondas, ¿te sirve? Sí. Y hacemos el puente y la conexión para que lo vayan a buscar. Somos un puente. Y el mismo resultado que tuvimos con el tema del perchero, obviamente creemos y ya está demostrado que lo vamos a lograr también con esto. Muebles y televisores, algo que por ahí no se acostumbra por ahí a juntar, es algo que sorprende también. Tal cual, además mucha gente que se muda, mucha gente que cambia o la familia se va agrandando, esa cama o ese colchón, ese colchón que vos lo querés cambiar, lo pasamos a buscar y después lo entregamos y sinceramente estamos muy contentos. Y es una marca registrada, ya viene hace dos años el perchero solidario y con esto es como que ampliamos más el tema de solidaridad y estamos muy contentos porque el apoyo del Intendente Nicolás Ducoté en esta gestión nos dijo que el perchero es una marca que tiene que quedar siempre porque vemos cómo llega la gente y la trazabilidad, como te vuelvo a decir, es importantísima. Importante destacar que la idea es que quede, más allá de gestión que pase, la idea es que quede instalada y que sea para ayudar, que en definitiva es el objetivo final. Totalmente, es así. Y desde ya, siempre con la colaboración de los medios, en el caso puntualmente de ustedes, que siempre, siempre nos hacen la nota para que todos tomemos conciencia. Y además lo más importante es eso, que el tema de la concientización es fundamental y en ese camino los medios cumplen una función importantísima. ¿Y tirame puntos de contacto para que puedan colaborar? El punto de contacto principal es el Facebook, que todo el mundo ya lo conoce y puede entrar, es el perchero solidario de Pilar, ahí van a poder ver cómo donar, con quién se puede comunicar y las vías telefónicas es un celular o WhatsApp que es 11-389-70475. ¿Se sigue igual recaudando ropa, siempre igual? Siempre recaudamos, sí, tal cual, vamos juntando la ropa y ahora le agregamos muebles y enseres y todo lo que es electrodomésticos, siempre en perfecto estado. Así como entregan la ropa, tengo que agradecer siempre como entregan la ropa lavada, planchada y que eso también demuestra que no doy lo que me sobra, sino pongo un poco de esmero porque siempre hay alguien que está peor que uno. ¡Gracias! ¡Gracias!